Una cosa es cuando primero sale por ejemplo un Williams, segundo sale una McLaren, entonces ahí siempre conviene que haya siempre un Williams adelante porque te ponen una condición que le robás puntos al piloto contrario y a su vez vas sumando puntos para el campeonato de constructores, pero cuando tú haces un 1-2 y la otra carrera es 1-2 pero del mismo equipo, pero un piloto que terminó segundo, en la otra carrera termina primero, ahí estás tirando abajo tu puntaje a fin de campeonato, entonces ¿qué pasa? Dividís por tres.